El sí, cremita, cremita. Cosas buenas, cosas finas. Esa hay que verlo. Bueno, esto arranca, chavales. Estoy un poco nervioso, la verdad. Puta nuke. ¡Vamos! Bando bueno este. Bando bueno. Pipas clave, va. Esta rienda de pipas es empezar a comprar los billetes. Es abrir la web de… de la compañía aérea de turno y pedir… Puedes decir la que quieras. Puedes decir la que quieras, señor. Vuelis, Iberia. Iba a decir Iberia, pero yo sé si Iberia tiene vuelos a Rumanía, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aeroport de Castelló. A ver… Vamos a ver. ¿Quién es el bueno de su equipo, Xenium? El que va levitando es Nicodov, pero el bueno realmente es nerds. Ya. Son buenos todos esos. ¡Vale! ¡Uh, qué bien! Hostia, ¿lo ha matado? ¿Cómo lo ha matado? Noble de abajo, eh. Muy clean, David. Bueno, hay uno en su equipo que se llama Tense, eh. Esto es rarillo, eh. Tenses. Tenses, es Tenses. Tenses, es que no tenga el día, porque es un poco irregular, pero me da miedo también, eh. Ya, el típico que te amarga la tarde, ¿no? Porque le sale a los cojones. Sí, totalmente. Me caen muy mal los de Loic. Son muy buenos todos, no me caen bien. Es que el que es muy bueno cae mal, tío. Sí. No me gusta. Pues nosotros tenemos que empezar a caer mal ya también, eh. A ver cómo entra. Dalasco estaría bien, eh. Por eso, por eso te digo. ¿Cómo van a entrar, tío? Cuidado aquí. Pues a la aim, a dar vale. Aguantando. No tienen nada. Ufa. Aguantando, overpeak. Entran ahí. Entran. Tenemos toda la info. Uf, 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 uf. ¡Ojo, David! ¡Lo pilla, lo pilla! ¡Vamos! Todo pa' él, todo pa' él. No. Uf, 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 flying NT. Flying NT. A distancias cortas. Volar, eh. Han cazado al de Scythe. Han cazado al de Scythe, pillando información en caseta. Si te cazan solo, no tienes el apoyo del equipo, te entran en la close. Es que estos son como si te entras en hormigas ahí y te destrozan. Ya. Hemos rotado bien, o sea, porque nos han cazado al jugar de Scythe como dice Staxx, pero eso también nos ha valido para saber que seguramente termina a ganar. Ya. Hemos rotado bien, pero la ronda de pistolas es dar balas. Hemos forzado. Forzistarkoi, vámonos. A mí me gustan las forzadas en Nuke, eh. En Nuke mola mucho, sí. Sí, sí, sí. Nuke, Vertigo, Inferno… Son mapas que se prestan a la forzada. A ver si van para abajo directo. Ostras, se van para abajo directo. Madre mía, Nico, lo tienes claro, tú. Cómo mola ver la economía, cómo hace economía la AWP, eh. Ahí va. Cuidado, David, eh. Tiene que pegarla. Lo caza… Yo creo que no vamos a ir al retake, eh. Vamos a jugarla a tres. Vamos a jugarla a tres con lo que tenemos y ya está. Me parece bien, eh. Bueno, pues nada, nos han hecho la de siempre, la mitiquiña de Nuke… ¿Esta es mitica de Nuke? Sí, sí. Es un clásico. La de Bench. La hacía mucho FaZe, por ejemplo. Pero vamos, que es una jugada que se lleva haciendo toda la vida. Romper la puerta esta de Squeaky, la metálica. Romper la ventilación y colarte para el site de abajo directamente. Que no nos quiten armas… Buena. Buena. Qué grande. Tiene que hacer otra, tiene que hacer otra. Farmea, farmea, farmea. Y viene TSS. ¿Nos pilla? No, está abajo. Se ha pirao, ¿no? ¡Uy! ¡Cuidado, Popov, eh! ¡Se lo mueve, Popov! ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¿Es Terebro Galaxia o qué? Bueno. ¡Cero dos! ¡Venga! ¡Hostia! Y Adam… Se queda a dos, Adam. Está durísimo. ¿Por qué hemos forzado ese Nium? ¿Ha sido para intentar matar a alguien o qué, tío? Sí, porque yo… Sinceramente, el otro día lo hablaba precisamente con Rafita, con nuestro server, que… Está la economía MR12 del CT, que si pierdes las pistolas y tienes que entregar a las dos primeras rondas, luego compras en tercera y la pierdes, es que te comes un 4-0. Entonces, hay muchas veces que lo de forzar e intentar pelear la segunda para intentar meterte al mapa antes… A mí me parece que merece la pena, eh. Ya, lo que vamos a cargar no tenemos nada, ¿no? No, pero en esta ronda igualmente se pelea. Hay un MP9… ¡Uf, qué buena Nade! ¡Qué buena Nade, chaval! 74. Bien cazados fuera, eh. Dale Scout, eh. Dale, Renato, dale, está Dodo. Este es el franco malo, ¿no? Sí, pero están tocaos. 70 y están tocaos oficialmente. No vamos a tener suerte tampoco, claro. Lo van a entrar ya, ¿no? Bueno, ha vuelto a pillar… Lo bueno con las Nades ahora es que también pillas información, porque escuchas el hitmarker, ¿eh? Lo cazas. ¡Uf! Bueno, se van a colar, tío. Otra típica, eh. O sea, la que han hecho en segunda es muy típica y lo que han hecho ahora también, o sea, la típica cortina de humos de nuque para cruzar por fuera. Porque si no es una zona en la que estás muy expuesto, tienes que cubrir muchos ángulos y con esos dos humos puedes colarte hacia secreto, que es la escalera que te da acceso a la bomba de B, puedes hacer una paradiña también y volver a incidir en la bomba de A, tomar el control de fuera… ¡Uf! Lo caza, Adams. ¡Uf! Lo caza, lo caza, lo caza. Bueno, salgo tú. Yo esto te lo firmo siempre. Ya, ya lo ves. Ahora mismo te lo firmo. Son 600 dólares que para la siguiente… Ya, por matar con la MP9. Ya, 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 ya. Bueno, bueno. Van a entrar ya, ¿no? 30 segundos. Ahí van. Van a acabar en B 100 % y no estamos preparados, pero bueno. Solo tiene esa… Esta posición está rotísimo. Si le entran por la puerta… ¡A lo mata! ¡Suben, suben, suben, suben! Espérate. ¡Ojo, que los cazan, eh! ¡Los cazan, los cazan! ¡A uno de vida! ¡Otra vez! ¡Qué buena! ¡Abajo! ¡El AK! ¡Vale! ¡Vale! ¡Forcistar otra vez! ¡Hostia, esa posición, tú! ¡Hostia! Vale, vale. Estas rondas dan la vida. Hay pasta, ¿no? Hay pasta ahora, ¿no? Hay mucha pasta. De hecho, has ganado con la forzada. Has ganado con la forzada. Jugamos, empezamos a jugar, va. No tienen pasta, son ellos, Ibai. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo nos gustan estas rondas, Xenium, tío? ¿Cómo nos gustan, tío? Gustan, sí. Sí nos gustan, sí. ¡Uf, qué buena, tío! Joder. Ha hecho daño esta Dotto, ¿no? Ha pegado ahí un par de hostias, ¿no? A pesar de que no tienen la WP. La piña que hemos pegado de primeras fuera ha sido espectacular. God. Esta sí que hay que meterla por lo civil o por lo criminal. Sí, 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 sí. Porque sería ponernos 3-2, ¿eh? ¿Tienen algún AK-Hiro de estos? Sí, tienen un AK, ¿eh, tío? A ver, Nico, Nico 2. Sí, sí. Un AK y dos Galils, ¿eh? No tienen mucha utilidad, por lo tanto, no van a poder hacer algo parecido a la ronda anterior, de entrar con cortina de humo por fuera. Si tienen que cruzar va a ser a Lime. De ahí podemos pescar a alguien. Sí, sí, pero no están con un AK total ni mucho menos. ¡Oh! ¡Los ha visto, los ha visto! ¡Los ha visto! ¡Los ha visto y hemos matado! ¡Los ha visto y hemos matado! ¡Bien, David! Cuidado, David. ¿Eso es un AUG1? ¿Qué cojones, tío? Sí, sí. Está fuerte, eh, Ibai. La AUG está fuertecilla. Va, 5 para 4 y no tienen mucha utilidad, tíos. Está bien. David lo está haciendo muy bien. David lo está haciendo muy bien en velo. Está muy solo otra vez. Sí. Cuidado aquí. Cuidado. No se lo espera. Buf, le van a entrar a la vez. Le habría squeaky a la vez que el otro le pique de arriba. Bueno, de hecho… ¡Jónico! Vale, qué lástima. Qué lástima. Este es el momento que no va a perder los duelos. Este tío me da mucho miedo. Sí, sí, sí. Y aparte le ha pillado… El de arriba. Cuidado, está dudo, eh. Vale, 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 vale. Qué bien, Renato. Lo mata. ¡Vale! Qué bien, Renato, en Lisboeta. Qué bueno, chaval. Renato González. Cuidado al side, eh. Mopos holdeándole el ángulo a este. Ahí va. ¿Lo ha visto bajar? No lo sé. No tenemos nadie en B, ¿no? No lo sé, tío. No hay nada. 4 para 3. Pues retake 3 para 4. Pilla el AK. Renato, sí. Vale, bien, venga. Lo que pasa es que no tenemos… Bueno, sí tenemos utilidad, pero pensé que no. Tenemos 3 flashes, un humo y una piña. Bueno, hay que ir, eh. ¡Huy va, Mopos! Está bien, tiene la info, va la polla de fuera, va, Adams. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. ¡Vale! Vamos pa' dentro, vamos pa' dentro, va, vamos pa' dentro. ¿Lo sabes? Lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes. ¡Noooooo! Está bien, está bien. ¿Ha matado, compañero? No, abre… ¿Dónde está? Buenísimo, ahora sí. Ha llegado tarde, pero bien. Los tugas se entienden. ¡No me jodas! ¡No me jodas! A ver, Sus. Hay que cerrar puertas. ¡No me jodas! Madre mía, madre mía. Ahí quita, ahí quita, ahí quita. La va a quitar del tiri. La va a quitar del tiri. Ahí está. La quita, la quita, la quita, la quita… ¡Noooo! Qué putada. Por un segundo, tío. Por un puto segundo. Por no limpiar al de dentro, macho. El daño que nos ha hecho el de dentro, tío. Al no tener la información de dónde está el tío, se ha cazao solos. ¡Ooooh! Esta es jodida, eh. Esta es jodida, eh. ¡Aaah! ¡Qué asco me das este mapa, tío! ¡Oh, tío! ¡Fuck this map! Venga, vale. Está bien, está bien. Tenemos compra, que yo pensaba que ni eso, eh. Sí, han ganado la forzada. Tenían economía de locos. ¡Ooooh! Bueno, 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 bueno. No estamos tan mal, eh. Ojo, ojo, eh. Putadito fuera. Yo pensaba que nos tocaba a Ekko, eh. Qué putada ha sido. Seiya, pues estaba ganada ese anime. ¡Qué buena puta! Encima, Shus estaba disparando a la derecha. Yo pensaba que no iba a encontrar a Jas, pero lo ha encontrado, tío. ¡Ooooh! Shus es muy bueno, tíos. Es que… A mí… Es que me parece un jugadorazo, tío. Me parece muy bueno en su juego. Qué lástima, tíos. Es el típico jugador en torno al que yo construía siempre un equipo. No es una estrella, pero en lo suyo es el mejor. Se ha quedado un segundo de desactivar. Me cago en la puta. Va, venga, va, un par de piñas fuera, un par de piñas fuera. Verás tú qué risa. Cuidadito, Ners con la MP7. Acaba de llegar la bestia de huerva. Cuidadito. Ners se viste de huerva, eh. Viste, hombre, está haciendo ahora mismo tutorial de huerva en killer. Va para abajo otra vez, la MP7. Mira cómo le espera después a ver si le siguen, eh. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira mira. Tienen control ya de bench otra vez. Esto no es nada bueno. Adams tiene control de fuera, pero… este señor lo tienes abajo, eh. Sí. Esa puerta. Estaba haciendo problemillas en la bomba de D, eh. Qué molo. Qué molo, chaval. Buf. Joder, joder. ¡Fuera, fuera, fuera! Tú que lo matas. Las plases y las plases. Es que ya no veía nada. Buena, Adams. Bien. Buf, Adam es muy bueno. Adam es muy bueno. Sí, está en su puto prime, Adams. Pero va volando, eh, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Se te sube, seguro. ¡Oh, no! ¡Trigue! 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 ¡No! ¡Hijo de puta, el puto gorfar! El segundo ha tenido tiempo para reaccionar incluso, eh. Sí, pero ya sabéis. ¡Vale! Bien. ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡No me jodas, a 10 de vida! ¡A uno, a uno, a uno, a los dos! ¡No me jodas! ¡Se han matado entre ellos! ¡Tinkill, tinkill! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Está una bala, eh. ¡One v one! ¡Uf! ¡No me lo crees, a la izquierda! ¡Que lo caza! ¡La guía, a la izquierda, bajo dios! ¡Vamooos! ¡Coño! ¡Gracias, Nicodoz! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Hostia! Esta ronda ha hecho mucho daño, eh. Y mo' pocio. ¡Oh! Luego se ha calentado lo más grande, pero bueno… Bueno, va, 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 venga, va, va, venga, va. Vamos, va. Dos, tres. Tactical timeout, tú. ¡Madre mía! Esto está igualadísimo, eh. Para bajar un poquito pulsaciones. Importante que no ha plantado también Nicodoz y están en forzada, héroe. Dios, este partido es barrio puro, tío. Están en forzada ellos, ¿no? Sí, tío. ¡Mama! ¿Qué es esto, tío? Hostia al nerch. Hostia al nerch con esa MAC. ¡Uf! Válgame, Dios. A ese le gusta jugar, eh. Ahora verás. Esto… Esto es counter de barrio, eh, Xenium. ¡Uf! Esto es una puta guerra cada granada, eh, tío. Joder, pero ya ves. Pero cada puto pixel. ¡Mama mía! Es bau uno, chavales, sí, sí. Las rondas son 2X, pero no en este mapa, ¿sabes? En este mapa, es que… Fuerzan los CTs y te la pueden liar sin problema con la forzada. Agüeta ahora con Teknimes, Diguel y la Scaldénico 2 que… Este chico ahora la acaba de pintar… Pon al nerch, pon al nerch. Mira, 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 rompe puerta. Se mete el humo y se tira otra vez. Ahí va otra vez. Mira, mira, mira. Otra vez para adentro… ¡No! ¡Buena! ¡Jódete mucho! ¡Jódete mucho, tuberías! ¡Jódete mucho, tuberías! El Mario Bros. este, eh. Joder con Luigi de los cojones, tío. Con Wario, tío. El puto Luigi. Oye, muy bien, MopoZ. Qué inteligente, tío. Cómo sabía que podía haber sido fake, ¿eh? Porque ahí te la comes. Dices, bueno, la han hecho en la ronda 2 y nos la vuelven a hacer. Esa es jodida pillarla, eh. Yo me tiro loco ahí al bench, ¿sabes? Lo que pasa es que a MopoZ no se la vas a dar. Sí, sí, sí. A otro igual, pero a Mopo… Y se te pone la posi donde está el otro, eh. Se te pone al lado de Bench. Se han sentido por entre ellos. Le acaban de dar una bala… La Scout no ha matado una bala, no sé, ni un T2, ¿no? No, en la cabeza sí, en la cabeza sí. Bueno, en la cabeza sí, pues ojito, eh. Ya, ya. ¡Aaay! ¡Joder! ¡Venga, a uno de vida! ¡Veta a la mierda, tío! ¡No me jodas! ¡Senium, di algo, coño! Calma, calma, calma. ¿Cómo que uno de vida? ¡Qué jatabalve, coño! Está feo, no sé qué ha hecho con el último partido. Por cierto, el bug de Vértigo, que ayer nos pudo perjudicar, pero bueno, es otra película. Sí, lo vi de Vincenzo, eh. Venga, va. No me jodas, tío. Bueno, bueno. Bueno, está bien. Cuatro pa' dos. No perdamos armas, ahí va. Está muy bien. Venga, va. Que no planten, no sé ni un tío. Mejor, ¿no? Que no planten. Sería importante, porque si no planten tienen eco… ¡Oh, oh, 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 oh! No mullanlo, que hijo de puta. Qué asco de mao, tío. ¡Reviéntanos, taludo! ¡A tu gacha! ¡No! ¡No me jodas! ¿Qué ha sido eso? ¡No pasa nada, no plantan, no plantan! ¡Ahí va, Wampuz! ¡Corre, Wampuz, corre! ¡Corre, Wampuz, corre! Me ha ha implantado. ¡No pasa nada, no pasa nada! Suba igual. Tiene scout. Y tenemos info. ¡A su puta gacha! ¡Ahí está! ¡Senium, esto es co… ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No, de Biggie! ¡Tima que se la pela! Se ha calentao, eh. Se ha calentao el de Ézija, tú. La sartén de España. Cuidao, eh. ¡Oye, oye, oye! Esto es una guerra, tío. La madre que me trajo. La sartén. La sartén Ibérica, eh. Ni más. Me ha jodido mucho el planté, eh. Sí, porque mira lo que pasa. Ahora ha sacado una giroaca… Bueno, pensaba que tenía más dinero. Hay una giroaca, pero… Ha pegado una bala a uno de ellos que no ha sido normal, tío. ¿Le ha pegado un volantazo al ratón? ¡Sius, está jugando de locos el cabrón! Han forzado otra vez, eh. Pues nada. Pues a seguir en el barro. A ver, esto siempre favorece al Terro. Embarrar los partidos siempre favorece al Terro, porque es el que tiene… La de perder. … los resultados económicos. Claro, el CT, al final, le cuesta llegar a fin de mes. Ser policía no está bien visto. Qué buena, Nate. Muy buena, Nate. Las piñas… La utilidad de Movistar Coay está siendo god, eh. Madre mía. Sí, pero qué pena, tío. Pelean todas las rondas, eh, tío. Se quedan cuatro pa' dos, plantan, te matan a dos… Joder, macho. ¡Se cruzan, se te van a abrir! ¡Se te van a abrir todos! Info, 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 info. Los has visto a todos, macho. Calea, calealo, por Dios. ¿No hemos dado una bala? Sí, sí, calea. A Nico sí, ¿no? No hemos dado una… No, la habían dado con la piña antes. No hemos dado una bala, pero a Adam tampoco. Entonces, bueno… Sí, bueno. Y tenemos info, ni tan mal. Lo que pasa es que los lurkers están haciendo un daño, tío. Antes Teses, ahora Nerts otra vez. Es que… Madre mía. Bueno, Nerts también lo hizo antes con la MP7. Ay, 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 ay… Ay, Dios santo. La hostia. ¡Esa es! ¡Qué bien! ¡Ha hecho mucho daño! ¡Qué baitadita, chaval! Qué bien. Esto sí que es un buen sándwich. Van a acabar en A, yo creo. Buen sándwich de mortadela. Bueno, están tocados ellos, eh. 49, 67. Cuidado esto. Esta es clave, esta es clave. Eso es clave. ¡Sí! ¡Mierda! ¡No! Madre mía, Nerts, tío, la que nos está preparando el sinvergüenza. Vaya película lleva en la cabeza, Nerts. Solo, Adam, abajo está Dodo. Está Dodo con él. No me jodas. No me lo creo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues dos hostias en la cabeza seguidas, tú. ¡Me cago en mi puta vida! ¿Lo caza? Están reventados. ¡Holo! A guardar, David, a guardar. ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Holo! ¡Madre mía! Vaya cuatro balonazos, tío. Joder, las forzadas de su puta madre, tío. ¡Ay, guau, chaval! No han dado ni tiempo a reaccionar, eh, tú. Qué locura lo que acaba de hacer Nerts, tío. Qué locura lo que acaba de hacer Nerts. Qué sinsentido. ¡Ay! Qué lástima. Mira, con toda la info que teníamos, eh, tío. Que me lo hacen. ¿Cómo ganan espacio fuera? Paran la ronda, esperan a que el lurker haga lo suyo mientras vuelves locos a los CTs. Los CTs intentando pillar información en B. No ven a nadie, no ven a nadie fuera, no saben dónde están, dónde se han colado. Tienen la info de que había tres que han cruzado para Secret. No sabes dónde están. O sea, es que eso… Ya. La comunicación dentro, la cabeza del equipo, hazme caso, que les vuelve locos. Y luego tienes al hijo de puta que te espera en puerta y te mata. Tienen que empezar a fallar un poco, eh, tío. Tío, es que si no, este ritmo es altísimo, eh. Este era cinco para cuatro con todos los de heroic tocados. No ha habido cojones ni a olerles, tío. No, no, no. Cuatro hostias en la cabeza instantáneo, tú. A ver, ¿qué hacen ahora? Cuidado, cuatro MP9s, eh. Puede ser… Ya, yo pusiaría rampa. Estamos viendo, tío. Es que la nave, esa es. Mira, mira, ahí va por rampa. Mira, 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 mira. Esa es lo que tienes que hacer, jugar agresivo, ganarles a ellos y ahora ya tienes tú el espacio. Tío, ahora tienen que venir. Y ahora ya puede rotar, fíjate el uno. Fíjate, está Odo como se pira ya de rampa. Gana rampa dos y se va. Rota, fuera. Toda la info. Y el problema es que pelear patio con dos MP9s, Adami y esta Odo están en una posición ruinosa, eh. ¿Qué te vas a hacer ahora? Si es que esto… Pero se esconde lo que viene, Adán, chaval. Es que al final… A ver, lo que mire el cruce, simplemente… Bueno, pues se vuelan para secret. Da mucho asco, eh. La posi de Adán te digo que da mucho asco, eh. Pilla hasta más peña de lo que parece aquí, eh. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, de mi vida… Nos vamos a saltar el humo. ¿Qué cojones está pasando, tío? Lo veo bien, eh. Con MP9s. Cuidado, cuidado. David fucking Copperfield. Se lo esperan, eh. Hostia, chaval. Y se huelen a algo, tío. Menos mal que… Pero ¿cómo? Vuelve. Qué bien. Pero está bien, está bien. Está jugando con una calma heroica y da miedo, tío. David, no te confundas. Mira a Shus cómo aguanta. David, no te confundas. Mira a Shus y Nerds cómo están aguantando por si pusean caseta o aquí. Lo tiene. Qué bien. ¿Vale? ¿Lo tienes? ¡Vale! ¡Vale! ¡Refrag, va! ¡Buen tradeado! ¡Bien tradeado! Tres pa cuatro. Juntos ahora. ¡30 segundos! ¿Dónde está Kixxan? ¡30 segundos! Joder, me cago en la puta que me parió, tío. Bueno, Nerds sin la C4, a ver. Cuidado hasta Dodo, eh. Cuidado, hasta Dodo lo van a reventar. ¡Qué bien, Mopoz! ¡Qué bien, Mopoz al timing! ¡Llega, llega, llega el Mopoz! A cerrar la puerta. La tiene que abrir, la tiene que abrir. Corre, Mopoz, corre. ¡Vale, lo saben! Lo saben, lo saben todo. Los timings de la verde. Lo saben todo, tío. Nada, estos se han contratado a Rappel antes de empezar o algo. Lo saben todo, tío. Qué jodida locura, tío. Nada, nada. No nos favorece un timing, no falla en una bala… Bueno, nada. Buah, chaval, qué… Ha venido el heroín de las grandecitas, es lo que es. ¿Es lo que es? Hostia puta, tío. No sabía que le podía cerrar la puerta a la cara, tío. Y se lo esperaba encima, eh. Y se lo esperaba encima, tío. Buah, chaval. Me extraía que siendo Mopoz no haya ido corriendo como un loco, tío. Sí, verdad. A mí me ha resultado extraño, porque al final ahí es… O sea, el timing es ese, ¿sabes? No hay otro. Y que quedaban 15 segundos, que si matas al que lleva la bomba, igual es media ronda o la ronda entera. Ya. Bueno, tenemos pasta, ¿no? Sí, ahora se van a la sexta y… Y hay que pelear las otras tres, porque como no metamos seis… Esto está… Esto está… Tienes que meter seis. Sí, sí. Seis y pipas y… Están muy enchufados ellos, tío. Muy enchufados, tío. Pero nivel escandaloso, eh. Nivel escandaloso. Y no ha aparecido… No ha aparecido NicoDoz. Que… Bueno, vamos a ver. ¿Qué está viendo, gente? No, es que NicoDoz Stax en CSO se está volando, tío. Sí, ¿no? Está a un nivel increíble. Pero te hablo de nivel top 5 mundial, eh. Aquí. Pues queda que se guarde ahora, tranquilo. Tranquilo, NicoDoz. Pero si están nerds y sus así, pues tampoco, ¿sabes? Sí. Al final, ¿qué más me da que me humille uno que me humille otro? Sí, no hay un chance. Increíble. Pero el nerd se ha pillado la MP7 y… Joder, y con la tecna en la ronda esa nos ha hecho un destrozo, tío. Mamma mía. Mamma mía. Pum, 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 pum. ¡Qué bien está Dodo! ¡Qué buena kill! Vaya doble, vaya doble almendrazo. Buah, 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 buah. Como él ha spameado, buen casco también. ¡Hay que quitar, hay que quitar, hay que quitar! Nada, ¿no? Sí, pero… ¿Una más, Adam? Imposible, tío. No, no. Qué locura, tío. Nada. Bueno, hemos matado a uno, ¿no? Vamos a algo, tío. A ver, esta ronda es casi match point, diría yo. ¿Sí? Sí. A no ser que pase algo raro, ¿no? En el otro bando. Es que si no notamos aquí… Ya. Yo, vamos, o sea, tiene que ser una debacle el CT de Heroic, eh. Qué locura. Serium, bro, la cosa de la economía con 13 rondas ahora, o sea, con 12… Sí, tío. Ojo, eh. Está muy rota, sobre todo para el CT, es muy duro, tío. Sí, sí. Yo pensaba que le iban a ajustar de alguna manera, pero imagino que estarán esperando a que pase el mayor y luego a ver qué pasa. Vamos allá. Cuidadito. Esta sí o sí, eh. ¿Qué pasa? Yes or yes. A ver, luego es verdad que Heroic, al ser un equipo que lleva poco tiempo por el CT, quizá les cueste más el CT, pero sin mapa es para lo que hay. No pilla nadie, ¿no? Ahí le van. Nada, no ganamos un duelo, tío. Venga, va, buen esrach. Bueno, bien. Pero es que… No perdonan, tío, no perdonan. No hemos utilizado la posiesa en todo el partido. Y lo saben, tío. No me jodas. No me jodas. No me jodas, eh. Se ha quedado 50 nerds. Bueno, tenemos info. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Bueno, bueno. No me jodas, eh. Sobrevive, que no es poco. Se ha quedado 50 nerds. Pero me lo hemos podido hacer ventao. A 27, sí. Sí, pero bueno, tal y como está nerds, casi te lo compro. Sí, 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 sí. Queda mitad de vida el animalico ese. Joder. Cómo van los del Mossad, niño. Vamos bien. A ver ahora, David. Vale. Buah. Sin calentarse, está bien. Mejor huyéndose. Qué bien lo hacen, eh. Es que te hacen a D en todos los ángulos que existen en el mapa. El héroe que está cometiendo muy pocos errores, tío. Muy enchufados, eh. Además, está trabajando muy lento, que no es lo habitual. Sí, 25 segundos, es verdad. Van al límite todo el rato, eh. Toda la ronda se está yendo lentísimo, paradiñas. Intentando que gastemos la utilidad, que nos pongamos nerviosos, que los que cometamos los errores seamos nosotros. Ojo, eh. 15, eh. ¡Bien! Bien cazao. Ojo, tienen que entrar ya, eh. ¡Hay info! Buena, Flas, Juve. Uf, uf, los dos ahí. Los tiene, los tiene, los tiene. Cuidados, Juve. Cuidados, bien, yo sí. ¡Bien, va! Bien, 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 va. No tenían tiempo. ¿Cuánto se tarda en plantar, Xenium? ¿Cinco? Mmm… Sí, tres o cuatro segundos. Cuatro. Estaban ahí al límite, eh. Tres con… Tres con noventa, no sé exactamente, pero vamos, con cuatro segundos en el marcador de ronda te da para plantar. Va, va. Seis pipas, tío. Y a soñar, tío, va, eh. Vamos a ver si nos enchufamos. Un parcial bueno, va. Sí, sí, sí. Si ganamos estas dos, psicológicamente… Es que la economía van volando, tú. Sí, no, ellos… Bueno, a ver, sí, sí. Van a comprar… Sí, se quedan dos rondas, se queda igual, sí, sí. El problema sería nosotros, que si perdemos esta, vamos a ir forzados en la 12, pero bueno… Uf, Dios mío. Me va a salir el corazón del pecho. Venga, va. Esta se la han esperado antes, ¿no? Qué bien. Mmm… ¡Mmmmm! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Timen otro bobo! Vale, 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 vale. ¡Nerd, para, 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 para! Es un poco loco, lo que hemos hecho de agredir por dos sitios a la vez, pero ha salido bien. Vale, atrás, atrás, culo atrás, culo atrás, tío, y a rezar, tío. Tírame los humos, tírame todo, por favor. Por favor. Si no plantan, no sé cómo estarán de bonus y tal. Ellos tendrán compras, seguro. Sí. Al ser la última ronda, Galil y todo eso, ¿no? Claro, claro. Pero que a lo mejor no tienen para Akas full utilidad… Bueno, ya veremos. Bueno, nosotros seguro que tenemos pasta, ¿no? Yo creo. Mmm… Si la ganamos… ¡Bieeeeen! Si perdemos, no. Acabas de ganar la ronda, macho. Adam sí que da la sensación de poder ganar duelos, eh. Venga, vai, tenemos info. Seguridad Mestral Rami tiene ese sentido. ¿Está Dodo? Sí, venga, va. Qué bien está para el mental, tío. Es una flauless aquí bonita, eh. Va, eh. Que no, que no, que no, que no te sale. Que no, que no, que eres un flipao. Que no, que no, que eres un flipao. Que no, que no, que no. Que no te sale. Bueno, tiene el C4. Que no plante… Es importante también, por lo que decíamos, que a lo mejor ellos pueden ir un pelín más ajustados en ese sentido. Tampoco mucho, pero veo, por ejemplo, a Teses con 500 dólares y entiendo que él tendría una mala compra. De esos le tirará al NERCH una MAC. Es que NERCH va a guardar directamente. Exactamente. Va a guardar directamente, sí. Bueno, cinco o seis, chavales, va. Vamos. Sí, sí. A ver, estamos vivos. Estamos vivos que no es poco, eh. Tal y como ha jugado Heroic, joder. Va a ser que NERCH se queda con el AKS, ni un tío. Bueno, hubiese comprado igual, creo. Creo que lo hubiese comprado igual. Sí, yo creo que también. Sí, yo creo que hubiese comprado igual. Ha tenido en torno a 4.000, pero bueno, tiene algo de utilidad, tal… Igual… A ver qué hacen, eh. Porque mira, a ver, Teses tiene muy poco… ¡Hitzan tiene…! Sí, bueno, compran, compran. Relativamente bien, no es un fullback como otra… Pero ha sido un bando, tío, que es cinco o seis agridulce, porque se nos han escapado un par muy jodidas, eh. Sí. Muy jodidas, tío. La de la triple kill de NERCH… Mira, mira. Mira, mira el Teses. ¡Ay! Debería conocer Miran. Pero NERCH se ha dado algo de utilidad, es esa NERCH y… Y NERCH se le ha tirado alguna gala. Me hubiese gustado… Me hubiese gustado ver la MAC, la verdad. ¿Estamos jugando más agresivo ahora? ¿Puede ser, señor? Puede ser. A ver, en este inicio de rondas sí que han ido un poquito más… Estas últimas rondas hemos sido un poquito más agresivos, ¿no? Sí. Se lo esperan, ahora se lo esperan. Es lo bueno, ¿sabes? Acordaros que antes las rondas que perdíamos era porque nos ganaban mucho espacio y luego nos volvía lock con Lurker. En las rondas primeras nos han ganado así, y luego lo que han hecho es muy bien, es cambiar el pay para adelante. Dos de nerfs y una de teses creo que ha sido. Y luego se cambia, se cambia, se cambia. Esto no nos sale bien, chavales, comemos. Hay que ir cambiando el ritmo un poco. Claro. Y ahora ellos te esperan. Ahora están esperando que coman Rampa, ¿lo ves? Están esperando todo. Y ahora ellos… Lo que están haciendo Koi es lo mismo. Esperar ellos. Muy bien, bien leído por parte de los dos. Sobre todo por Koi, claro. Ahí va. Tienes la info… ¡Moooooooh! ¡Qué bien apoyo, por Dios! Está Dodo, cabrón. Está Dodo, cabrón. Está Dodo la ha hecho bien. Lo que pasa es que David no tenía ángulo. ¡Uuuuuy! Estaban tocados. ¡Vamos! Va, 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 va. 4 contra 1. Por favor, decidme que este no se puede perder. Esa doble estaba… No se puede perder, serio. No, no. Coño, mira, si te gana Tensun 4 pa 1, tío, en EGOLAN, me vuelvo loco. Green, what's a problem, Green? ¡Vamos! En Rampa, además. Encima en Rampa, eh. Encima en Rampa. Vale, vale, vale. Vamos, va. Bando malo, en teoría… Bando malo, pero hemos remontao. O sea, que no sé qué decirte, tío. A ver. Sí, y la duda que tengo es qué tal es el CT de heroic, porque obviamente es el mando bueno en este mapa, pero CS2 es más terror que nunca, es más terror que CSU, obviamente. Y es un equipo que lleva poco rodaje. Es decir, no hemos visto nuke suyos. No sé cuánto lo habrán praqueado. Ya. No sé cómo he trabajado estar al CT. Si tú como equipo llevas poco, es más fácil defender que atacar, ¿no? No, al revés. Es más fácil atacar que defender. Es más fácil atacar que defender. Atacar al final, haces una cosa más o menos en equipo, todos juntos, con dar un poquito de info básica y tal. Pero en el CT tienes que compenetrarte muy bien. Ya. ¿Cómo es el terror de Koi? Es bueno. Pues el último que jugamos es muy bueno, pero claro, ahora no sé. Pipas clave, por favor, Dios santo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale! ¡Toma! ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Pero qué cabrón! ¡Pero qué cabrón! Venga, va, salgo. Pensaba que estaba muerto. Ah, estaba muerto. ¿Lo caza? ¡Lo caza! Está muerto, Mopoz. Mierda, que me parió, tío. Qué cabronazo, tío. David a dos. ¿David a dos? ¿Está vivo David? ¿Está vivo David? Qué bien. Lo que necesitamos es plantar, eh. Cuidado, cuidado, que lo va a cazar, eh. Oh, no, tío. Nada, nada. Le pilla por Heaven. Se piensan que está abajo, eh. Tiene la C4, Mopoz, ¿no? Sí. Ha saltado por Benz y se le ha subido por Secret. No puede plantar Mopoz, ¿no? ¿Puede plantar? Sí, 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 sí. Por poder puede, porque ahora mismo no hay nadie. No hay nadie. Como tal, pero a veces a tiempo. Ganar la ronda prácticamente imposible, pero plantar nos da la vida, eh. Ya está, ya está. No hay nadie. Por favor, Mopoz, planta. Tiene que chequear bien, porque si no es legal. Ya, no lo sabe. Desde aquí es muy fácil verlo. Desde aquí es muy fácil verlo. Con los 6 Reiby, tío, joder, ¿no? ¡Anda, Bobo! ¡Que los escucha, joder! ¡Ahí está! Dale, dale, dale. ¡Qué importante, Mopoz! No, y espérate que la va a ganar tres pa' uno, tú. Pero entonces es tan heaven, es imposible. Le van juntos. Le van a salir los tres a la vez. Mira, una, dos, ya. ¿Qué hace? ¡One! ¡Lo mata! ¡Esa es! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, Mopoz! NT, 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 NT. Bueno, Mopoz, buena. Sí, sí, y esta… A ver, es una buena forzada. El terror planta y saca, pues eso, Galil, Macten, su utilidad… Eh… Puede ser buena. Vale. Pues nada, chavales, va. Vamos, 6-7. Esto está jodido, eh. Nos ha reventado el del pasillo, pensaba que estaba muertísimo y no sé ni cómo lo ha hecho, tío. Ha pegado dos balas, Nico 2… Ha pegado dos balas, Nico 2, que es un enfermo. Pensaba que estaba muerto, tío. ¿Te pensabas que Mopoz seguía defendiendo? No, pensaba que estaba muerto antes de que se muriese. Se me cago en su putinero, tío. Es peor, eh, güey. Lo mata ya el chaval. Ay, Dios mío. Vamos, vamos. Estamos con las pipas… No tenemos mucho winrate en general. Tenemos en un 40 % o 30 %. Incluso hasta los días que ganamos, eh. Sí, sí. Y es que en best of one las pipas son… Un pa' dentro, eh. Boa, nerds, tío. Joder nerds, tío. ¡Ojo, tío, tío! ¡Uf! ¡Ay! Y se esconde. Y está todo el pa' muerto. ¡Bueno! ¡Qué buena! Bueno, bien. Qué bien juegan, tío. Joder. Están enchufados, tío. Va. ¿Tenemos pasta o no? No, no. Esta hay que hacer eco y pensar en la 16. Objetivo que te haré más, plantar en el mejor de los casos. Pero… Complicado. Complicado. Nunca se sabe cuando viene una ronda mágica, ¿no? Pero es que van con M4s, tío. O sea, puede llegar porque calidad tenemos de sobra. Pero es que ellos no están cometiendo errores. Están jugando muy serio, eh. Ya, están jugando muy bien, eh. Totalmente. Y aparte enchufados, tío. Y mira que la semana pasada, en los clasificadores abiertos, dejaron dudas, no estaban jugando del todo bien. Ayer ya se notó que sí, eh. Porque a Maus le pelearon el partido. Lo llevaron a la prórroga, eh, contra Maus. A Maus, sí, sí. Es uno de los grandes focos del RMR este, del Closet este. Entonces, bueno, Heroica ha mejorado mucho en un par de semanas, la verdad. Buf, ¿nos pilla a todos? ¡Ay, Dios santo! ¡Pum! Cuidadito con las varitas. Otra. ¿Otra? ¿La ha dado uno? No, si pegamos y pegamos esa mamasita. Bueno, también te digo, ni Tamal ni Kodod muerto, tú. Claro, claro. Objetivo quitar armas, ya de momento una juera. O soñar, o soñar. Sí, claro. A ver. Imagínate que se cagan encima, tú. Cuidadito. El problema es con… Kixxan te va con tu Alex, eh. Kixxan con Vélez. Ay, 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 ¿por qué vamos a entrar por ahí, tío? ¿Vamos a ir al contacto? Es que estoy viendo el minimapa, tío. Sí, vamos a por el siete, ¿no? Uf, ya está, ya está, nerds. Bueno, bien. Mira, 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 mira. ¡Esta, esta! ¡Ahí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, limpia! ¡No, hostia! Es putotense. En ramp. 32 de vida. Una bala atado. Una bala. Ah, nada, joder. Qué bien la jugo a tesis, qué bien la jugo a tesis. Dios santo, tío. Nerds se la sabe. Nada. Bueno, hemos quitado una. ¿Qué compraba? Bueno, esta era… A ver, es que esta ronda estaba perdida al 100%, pero es verdad, Xenium, que empiezas con una hostia en la cabeza y te ilusiona. La cosa como son. Y la que ha podido pegar David en Pisa, o la que hemos podido pegarle antes en rampa… De hecho, si limpiábamos a este era ilusión, la verdad. Sí, porque nos colábamos 5 para 3 en B, con un arma… Se creía, se podía creer, pero bueno… Ronda de partido, eh. Ronda de partido. Nos dijeron que no puede estar Eloy, el coach, en estos partidos. O sea, que es pausa entre jugadores, básicamente. Sí, básicamente. Para ver qué se inventan entre David y el resto, para intentar salir de esta racha de tres en favor de Eloy… Hay uno del equipo de Eloy que ha matado a tres. Este es el típico que dirá «yo soy shotcaller». Hostia puta, tú. Ese se ha matado a cuatro esta última ronda. No, pero hay uno que ha matado a tres solo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, es el shotcaller. Ah, vale. Lo típico, ¿no? Yo soy shotcaller, gente. No, pero fíjate qué raro, ¿eh? Porque el Macedonio es un IGL que tiene bastante firepower. Hoy, sinceramente, tampoco está teniendo mucho chance y sus compañeros están… Bueno, si hay dos tíos que han metido 31 pepos entre los dos, pues tampoco… Claro, sí, sí. Ahí va. Está jodido, tío. Es que encima hemos perdido las dos pipas del partido. Me cago en la puta. Eso es duro. Eso es muy duro, tío. Y más contra un equipo tan tan bueno. Es que, claro, los equipos buenos también juegan bien las pipas. Es que son buenos todo el rato. Obvio. Claro. Las pipas… Las pipas no son unos penaltis que dicen «bueno, a ver qué pasa». No sé qué, hay que jugarlas igual. A ver… Sí que es verdad que hay… O sea, la comparación que has hecho con los penaltis no está tan mal tirada, ¿eh? Porque hay veces que al final dar balas también tiene un cierto componente azar, ¿eh? O sea… El penalti está bien tirado, está bien tirado, sí. Pero si te va el palo… La has liado, ¿sabes? Vale, ¿ha fallado? Por Dios santo, mátalo. Nada… Estás muerto, ¿no? Volvió a fallar, ¿no? No, 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 no. Ocho de vida. Ocho de vida. Eso no atraviesa. Seis de vida. ¡Que le he tirado algo, por Dios! ¡Vale! Pegadora, muerto. Estás jugando con la XM el notas, tú. Tres pa' tres, ¿no? Cuatro pa' tres, Javier. Cuatro pa' tres. Cuatro pa' tres y uno de ellos a dieciséis. Mmm… Mmm… Cuidado, Kixxan. Sí, este movimiento es ronda, ¿eh? No puedo hacer ruido, no puedo hacer ruido. No, pero va a bajar tranquilo. Ay, 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 ay. Y como nos paremos demasiado… Ha pasado de largo de esta Dodo, eh. Los caza a todos. Los caza a todos. Bueno… ¿No se le escucha el arma? ¿No se le escucha el arma? No, 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 no. Estás muerto y a ver los de Secret. A ver, va a esperar a pillar los otros… ¡Date la vuelta, por Dios, por lo que sea! ¡David, no hay que ir! ¡Jódete, una barbaridad! ¡Jódete mucho, tío! ¡Por listo! Qué bien, David. Se ha tenido que flipar, eh. Va, 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 va. Hostia. Que quedan 20 segundos, chavales. Cuidado, eh. Ay, no me jodas. No, no, no. De hecho, quedan 15 segundos. Y Stasius… ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Juntos, juntos, juntos! No me jodas. ¡Vale, va, 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 va! ¡Joder mío, arriba! ¡Jesú! Nah, el daño que nos han hecho aquí, tío. No hemos ido juntos. Uno pa' uno. David, ya está reventado, tío. ¡Uf! Da igual, da igual. Lo cazas. Ya, bueno. Es uno pa' uno… Nooo me jodas. No lo ve, 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 no lo ve. Uno pa' uno bomba plantada, va. David, por fin, no se ha salido bien algo. ¡Ay, molo! ¿La quita del diri este o qué? Sí. ¿No? Sí. No, 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 no. ¡Noooo! ¡Jódete! Aquí está. ¡Vamos! ¡Dos de vida! ¡Aguantamos, va! ¡Qué ronda, David! ¡Qué ronda! ¡Hostia! Ay, qué mal hemos ido al punto, tío. Nos ha hecho mucho daño el del punto. ¡Uf! Es buenísimo, tío. Y tienen dinero, eh. Bueno, pues… Pues… Time out, time out. Ha ganado la ronda dos veces, eh. La ha ganado dos veces, eh. Vaya partido está haciendo Schuss, tío. Vaya partido está haciendo Schuss, tío. Tío, tienen que bajar un poco el ritmo en algún momento, tío. Por Dios, tío. Joder. Mira que me gusta Schuss, eh, pero hoy no era el día, cabrón. Eh, pues… Pues por la tontería de que el macedonio no ha matado a Just, Xenium. Ya… Por la tontería de hacer el… Como decís vosotros, el trigger, ¿no? El parar, el parar, el parar… Sí, sí. Sangre fría, trigger, discipline… Sí, pero te digo… Sangre fría, pero no se ha salvado, tú. Ya, pero si ahí no está mirando a David, se hace a dos y ya está la ronda perdida. No, no, sí, sí, sí. De hecho, no, no, matando solo a David, yo creo que ya nada. Si David ha salvado todo, al final… Claro, pero es que matando a David, mataba también a Just, porque ya se estaba dejando… Buah, madre mía, vaya milagro, tú. Se nos ha parecido la Virgen ahí y David ha hecho una ronda… Bueno, en fin, sin más. Pues… Va, 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 va. Venga, va. Esta hay que meterla, por favor, que no tienen dinero, va. Va, va. Es un 7-9, eh. Ojito, estamos… Y se puede pelear, pero es esta ronda, eh. Es esta ronda, eh. Ronda bisagra, de hecho. Total, pero vamos, ronda… Ronda bisagra, no, eh. Cuatro sin casco, eh. Joder, Tense, qué miedo da. Para, 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 para… ¡No! ¡Paraoooooo! ¡Adentro, ahí está! ¡Gradiao, para adentro! No, puto ricodot. A plantar. Joder, Tense, tío. Dos… Dos pa' cuatro. Dos pa' cuatro, muy jodido, ¿no? ¿Hemos plantado o no? No. No, todavía no. Y no sé si vamos a poder, eh, porque está Kixxen aquí con la caña… Me va a plasear, pero no va a andar. Creo que hemos plantado ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero… Dos pa' cuatro. Es un dos pa' cuatro. Qué utilidad hay. Le van a sacar aquí… Lo tienen que acatar. Ay, por favor. ¡La de la sombra! ¡La de la sombra! ¡La de la sombra! ¡Alto! Vale, juega con el OVP, Adam. Nadie más. Se puede jugar esto, ¿no?, ahora? Dos pa' tres. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Hay molo, ¿eh? Hay molo por parte de Adams, ¿eh? Bomba albantada, ¿eh? Sí. Va, tiene un monerch. Pero no lo ha tirado en la C4. No, no. ¡No, le entra por detrás! No. La está muerto. La está muerto. ¡Nooo! ¡Qué mala suerte! Me cago en la puta que me reparió. ¡No tienen tiempo! ¡No tienen tiempo! ¡No hay que… ¡Madre mía! ¡Qué me dices! ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡No, no! ¡No ha salido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero no tenemos dinero, ¿no? ¡No, hemos plantao! Tenemos dinero, hemos plantao. ¿No? Que se ha ganao, que se ha ganao. Sí, sí, pero… Tenemos dinero ¿no? Sí, sí, sí. Si se gana ahí. Tampoco patear cohetes, pero tenemos. Pero ellos evidentemente mantienen tras armas, claro. Ahora van a jugar. Sí, pero ellos tampoco han crecido mucho en economía, ¿eh? O sea… Sí, pero mantienen tres que tenían, ¿no? Mantienen, pero usted sí está jugando con una 5-7… La ronda ha sumado. La ronda ha sumado, Nex. Es lo que dices, Taks, tú. 8-9, tú. Venga, va. Nex. ¡Buena, lo tiene! ¡Mátalo! ¡Esa piña! ¡Ay, ay, ay! Pero ¿qué es esto? Que le ha quitado tres, tío. ¡Qué mierda de puta granada, coño! Bueno, tú, Nico, 12 a 50 de vida, Serio. Algo es algo, tú. Ya, ya. Algo es algo, tú. ¡Ah, pero va con WP, va con WP! ¡Qué pesado, tío! Vas a pegar un cañonazo, ¿no? Vas a pegar un cañonazo, ¿no? No me he dado ni cuenta, bro. ¡Va el humo! ¡Va la pantalla! ¡Métele utilidad, por Dios santo! ¡Pantalla, pantalla de luz Pokémon! ¡Dios! Tenemos pantalla. No, no lo ve, ¿no? No, 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 es su amigo. No estamos ni cruzando, ahora sí. Y ahora van, ahora van ahí. ¡Pantalla OLED! Y luego tocará Paradiña, pero bueno, queda un minuto tampoco. Paradiña. No podemos demorar aquí demasiado. Sí, sí, sí. Cuidao, eh. ¡Ay, va! Dios mío, tú. Luquea Mopoz, pero se va fuera. Simplemente por ir un poquito más… Mopoz va con película, ¿no? Sí, pero mira, ¿no hay película? ¿O sí? ¡O sí, Nicodos! ¡O sí! Vale, venga, va, va. Vale, va. Este, tío, me da un miedo. Sí, hay que limpiarlo, eh. Esta es posición típica, tío. Yo voy viendo el control dos días y siempre se ponen aquí, tío. Las escaleritas… ¡Vuelven, eh! ¡Vuelven, vuelven para main, eh! Bueno, bueno. Bueno, cambio, cambio de locuras. Va, 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 va. Sí, van a acabar arriba. ¿Y se piensan que está abajo? Qué bien. El timing de Netflix animó poses clave en lobby, eh. Solo está sus, ¿no? Hay que limpiar a este, por Dios, eh. Pero el tiempo, eh. Cuidado. El tiempo, el tiempo. 20, 20, 20, 20. Hay que limpiarlo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va! ¡Para dentro, hostia! ¡Vamos, Jairín! ¡A guardar, Jairín! ¡Vamos a guardar, vamos a guardar! ¡Van a guardar, van a guardar! ¡Vues a guardar! ¿Les salimos a buscar? ¿Les salimos a buscarlo, no? No, 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 no. Vale, vale, vale. Bueno, 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 bueno. Me cago en la puta, tío. Yo no puedo más. Hemos plantado falta de cuatro segundos. Ataque sueco, tío. Ataque sueco. Que guarden los cinco. Que guarden los cinco ahora. Ahora hay que guardar los cinco y hacer economía. Madre… Lo de que vaya a desactivar este con el kit va a ser bastante raro, eh. Que vaya a desactivar Tencent. A ver… Seniu, seniu, seniu. ¿Qué hace que re…? ¡Viva el ida, espérate! Para, 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 eh. No, Tesis lo que está buscando es el arma del compañero, creo. Eh… Que ha muerto Nico. Mopoz está buscando, ¿no? Es que eres Jesucristo, Mopolino. Es que eres Jesucristo, coño. Si no, se mueren, hostia. Tienen que salir. ¡Que pide la WP! ¡Le viene, le viene, le viene! No lo quiere, eh. Está acostumbrado por Mopoz. Vale. Tú, 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 tú… 9-9. Tú, 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 va, 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 eh. ¡Ojo a la racha, eh! ¡Ojo a la racha! Va, 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 va. Aquí no hay bandos, ya, Seniu. Esto es conteremocional, eh. Aquí los bandos ya no existen. Déjate de bandos, Dios, tío. No hay bandos. Desde Ronda 1, tío. He oído bandos en todo el mapa. Vamos. Ha sido 6-6. Si es que esto es noticia… Siempre peleamos mucho, tío. Es una locura, eh, tío. Peleamos mucho, tío, todo el rato. Cuidado esta ronda, chavales. Ronda bisagra, de hecho. ¡Ojo a la racha! Y ahora vas pillando rápido fuera, eh. Cuidado, 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 cuidado. Hay un tío metido en el número. ¡Me cago en la puta madre que me parió! Vale, venga, va, va, eh. Vale. Vamos, va. El de Heven no se ha muerto, eh. Es que el de Heven tenía arma, ¿no, Seniu? Y bueno, Digg, el Niko 2, la pegó una tapa… La pegó una tapa y a Tomposs eso, como la esta de Loa Llan, la serie. Y espérate, porque ya se está una balita en el meñique. Mopoz con película americana, yo creo, eh. ¿Lo ha escuchao? Mopoz con película del western. ¿Y a él lo han escuchao? No lo sé. Creo que el paso era el de abajo. No lo sé, porque le he visto moverse así… ¡Mopoz con película del western! ¡Mopoz, que lucheguitos! Tío, de verdad, no puede ser más español, te lo digo en serio, tío. Mopoz no puede ser… ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, que sí, campeón! ¡Venga, que sí, campeón! No me jodas. No, no. Pero el Kistan este… ¡Vasta! Vale, Jast, vale. Joder, estamos a 22 y a 4, tío. A 22 y a 4. Y tiene el fuego en la cabeza. ¡Uy, ay, ay, ay! Vete a la caseta esa de mierda, por favor. Dentro del humo, se ha metido en el humo. Sí, sí, sí. Estamos a media bala. Juntos, por Dios. Ahí está, ahí está. Esa es la plate. Esa es la fucking plate. Ahí está él. Lo dispare random, eh, por favor. Y Mopoz pillando… ¡Qué bien, Mopoz! ¡Esténse, esténse, esténse! ¡Esténse, esténse, esténse! Nada, ¿no? ¿Desactiva? Tiene el kit. ¡Venga, venga, que sí, coño! ¡Venga, que sí, coño, serio! ¡Uf, puf, puf, puf! Me cago en la puta. Tienen compra ellos, eh. Tranquilidad. Pero 10 nubes… Sí, sí, pero… No me esperaba… Tienen compra, pero estos dobles dígitos, eh, tú. Cuidao, eh. Sí, sí. Después del CT que hemos hecho, no me esperaba yo. Me cago en la puta. Cuatro rondas seguidas llevamos, va, eh. Tienen compra, sí. Lo que no entiendo muy bien es por qué no pide pausa. Han perdido antes una. ¿Qué tampoco? Un poco lo entiendo. Sí, pero han pedido una hace tres o cuatro rondas, ¿no? La pausa sin entrenador un poco rara, el concepto, pero bueno. Ya, sí. El concepto está completamente desvirtuado, pero bueno. ¡Uff! Va al par IGL. Ya. ¡Toma! ¡Qué bien, Mopoz! ¡Mopoz te está enchufado, eh! No, ha salido la olla. No, 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 ha salido la cabeza. ¡Ojo a Adams, eh! ¡Adams entrado por caseta, eh! ¿Qué? Está Inside Control. Y ahora está jodidísimo, Rhoi. ¡Cuidado, Nicodoo! ¡Dios, qué bien! Joder, menos mal. ¡Me cago en la puta, estoy cagado, joder! Joder, retake. Un módulo, dos humos, una flash… ¡No, ten se va con la película! ¡Ten se va con el peliculón! ¿Se van? ¿Se van? Dime que se están yendo, por favor. No, van a prepararla. No, van a prepararla. Vienen al retake. Sí, sí. ¡Se van, se van, se van! ¡Se van, se van, se van, se van! ¡Se ni un! ¡Que nos quedan dos! ¡Se ni un, que nos quedan dos, coño! No me jodas, ¿qué está haciendo este tío? Vete ya de una puta vez, hostia. Vale, vale, joder. Nada, ¿no? Mopoz está muy en la zona. Se van, nada, nada. Ni ya, ni ya no, ¿no? No, no tiene kit, no tiene kit. Hostia. Es criminal de guerra, eh. Joder, tú. Ay, Dios santo, tú. Acaban juzgándole en la Aja esta semana, no se libra. 11, señores, 11, eh. Eh, señores, dos más, eh. Señores, dos más, eh. Racha, el parcial duele 5-0, eh. Ojo ese mental ahí, eh. Va, eh. Oye, ¿qué coño está haciendo este equipo, Xenium? ¿Me lo puedes explicar? Que hemos ganado Spirit y vamos 11-9 contra Heroic, tío. La pregunta, me lo puedes explicar, la respuesta. No, no te lo puedo explicar. No entiendo nada. Ese time-off, voy a por ahora, vengo. Eh, Xenium, 11-9 palmando las dos pipas, eh. Que sí, que sí. Palmando las dos pipas, tío. Las dos pipas nos metieron incluso una forzada, aquella de la Tecna in the Nerds, que se hizo la triple kill. Ay, Dios santo, tío. Que sin sentido, tú. Una más, por favor, Overterm asegurado, tío. Nos darían mucha calma, tío. Valja Terro está haciendo Alejandro Fernández que es jocano, tío. Mopoli, no te como los huevos, de verdad. Sí, 15-14, va. Se ha puesto hasta positivo, tú. Pero es que la mitad de las rondas que hemos metido de Terro han sido gracias a él, eh. David ha tenido un par de ellas muy buenas, pero lo de Mopoz es una cosa ya… Va, venga, tíos, por favor, que les tiemblo un poco, tío. Joder, no me jodas, tío, va. Se enchufan un poquito los Tugas y mira que en las últimas rondas también ha estado bastante fino en cuanto a clashes, los conceptos y demás, bien. Le falta estar un poquito más fino en los duelos, pero… Eh… Tienen full buy, pero si ganamos, ¿tienen dinero para la última? Mmm… No, pero van a forzar 100%. A ver… Sí, van a forzar, pero… Sí, pero no tendrían full buy, eh. No sería una buena compra. No sería una buena compra. No sería una buena compra. Depende de lo que guarden también, porque a lo mejor no estamos en la ronda como ahora, que han guardado tres armas, ya veremos, ¿no? Pero hay que meterla, porque la de 12 como mínimo no garantiza la prórroga, eh. Buenas piñas. Buenas piñas, buenas piñas. A ver, David, que te está mirando, cuidado. 67, te está mirando David, cuidado. Te está mirando David, cuidado, eh. Vale. Bueno, calma, una ronda tranquilos. A ver si la lían ellos. ¿Qué estamos haciendo? Nada, estamos en la casilla de salida, eh. O sea, no… Sí, no hemos hecho nada. Momento cagón ahora mismo, momento duro también. Momento de que vienen de una pausa y hay que jugar un poquito tranquilos, porque no sabes qué van a proponer ellos también, ¿sabes? Dices, a ver si van a hacer una agresiva… Me ha parecido bien lo que ha hecho Movistar hoy al inicio de ronda, eh. Dices, después de la pausa, a ver si van a proponer una agresiva o algo un poco raro, vamos a jugar lo más safe posible y luego ya vamos viendo. Es verdad que les has cedido mucho control de mapa, que ahora mismo tienes que empezar la ronda casi de cero, con 50 segundos menos, pero tenemos utilidad y ellos ya no tanto, eh. Les quedan cosas, eh. Sí, les quedan cosas todavía. La putada… Pero Movistar también tiene muchísimas, eh. Uy, vas a atravesar aquí el inicio de ayuda. ¡Ojo! ¡Ojo, ufff! La paraste de pecho colorado. Madre de Dios. A ver el execute. Esta ronda se complica, eh. A ver el execute. Es para guardar casi, ¿no? No, no, no. A ver el execute. Solo tiene incendiar y la tiene testes, que no sé ni dónde está, la verdad. Molo para limpiar arriba. Se van pa rampa, se van pa rampa. Cuidao que está nerds, eh. Hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. ¡Juntos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Lo ha matado como en Call of Duty! ¡Lo ha matado como en Call of Duty, hostia! ¡Vale! Qué buen molo. Qué buen molo. ¡No, no, 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 no! ¡No! No, desde ahí no vale, tío. Vamos a plantada. Ya está, ya está. Tiempo, 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 por favor. Se tienen que ir a guardar. ¿Seguro? Hombre… Tenemos la posse de este tío. No, se van a comer los humos. ¡Se van a comer los humos, Serium! ¡Se van a comer los humos, tío! Vale. Qué bien, Adam. Qué bien, Adam. Nico, Nico, una bala. Nico, una bala. Así que a guardar. Se lo van a pensar, se van, a guardar, a guardar, a guardar. A guardar, a guardar. No me jodas, Serium. ¿Qué cojones está haciendo esta mierda, tío? Una más, por Dios. Tres putos puntos de partido. Tres putos puntos para estar en Bucarés. ¡Lo caza la… ¡Lo caza! ¡Lo caza la vida! ¡Jódete mucho! ¡Jódete mucho! ¡Jódete mucho! Dios mío. Dios mío. Oye, vos. Así es de vida, tú. ¿Qué es esa explosión? Tres rondas. Van a forzar, obviamente. Y a ver qué sale de ahí. Pero no tienen full buy, ¿eh? Seguro que no, ¿no? Valle aterro estamos haciendo, Virgen. Parcial de 6-0, tú. 6-9 íbamos hecha, ¿vale? Valle aterro plus cuan perfecto. 6-9 íbamos, tú. ¡Mama! Último timeout. Bueno, pues Overtime ha asegurado que, quieras o no, te da un poquito de confort a la hora de jugar los tres más points. Yo creo, ¿eh? Estábamos 3-6 pa'l mando de CT. Llegar a Overtime ya me parece épico. Sí, sí. Parcial de 9-3 y de 6-0, ¿eh? Joder… Me cago en la puta, tío. Bueno, ahora viene lo difícil. Tienen armas todos, ¿no? Sí, cerrar el mapa de ETER es complicado, ¿eh? Sí. Porque llevamos seis rondas que son una puta locura, pero… Y que te vas leyendo. Es que, claro, ahora ya… ¿Por dónde atacas, tío? Es que se atacaban las ideas, coño. ¿Ahora qué haces, tío? O sea, yo me la jugaba con un Rush haciendo alguna puta locura… Rush y como le tiemble a uno el arma, hemos entrado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora tienen que dar las balas ellos, ¿eh? Una bonobada, algo de manual, de auténticos simios, de primate orang-után… Me encantaría, la verdad. Tienen que dar las balas ellos ahora, ¿eh? Como se le escape a uno la bala, cuidado, ¿eh? Bueno, cerrar el mapa es jodido, ¿eh? Pero Overtime ha asegurado como mínimo. Y más de terror, ¿eh? Cuidado con Nico-12, ¿eh? Porque aquí antes a nosotros nos chequearon, pero yo no sé si… También era jodido meterse en rondas seguidos de terror, ¿eh? Este partido está siendo raro. Que si era jodido… Por eso te quiero decir, que al final aquí tú… Bueno, cortinita de humo… Smoke, Smoke, Pantay. Cuidado, porque vamos a ir patio y está Nico-12, cuidado. Sí, y este está enchufado, ¿eh? No, da miedo, da miedo. Limpiamos el fal. No, no tenemos info. Nooo. Madre, pues nada. Esa posición de Nico-12. Y es que… Cuidado, vamos para dentro. … pero Nerds ha disparado a través de los humos y nos ha ralentizado, ¿eh? Le ha regalado la kill al compañero, ¿eh? Lo ha hecho muy bien a Nerds, tío. Las kills son de Nico-12, pero la play es de Nerds, tío. Sí, sí, tal cual. Al final también es clave quién te gane tiempo y quién te baitea un poco, ¿no? Claro, y que distrae y que ralentiza… Es que ha hecho de todo con ese spray. Cuidado hasta Dodo, ¿eh? Cuidado hasta Dodo. Esta posición es increíble. Ah, mataste hasta Dodo, bueno. Ah, mataste hasta Dodo, sí. A ver si quitamos alguna mamá, porque ganara no creo, pero quitar dos armas sería brutal. Ay, 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 que se le ha complicado a este, ¿eh? Se piensa que ha saltado… ¡Aaah! Ahí está ahí. Bueno, pues nada. Ténete, va. Encima se queda 20, tío. Sí, encima lo ha matao. Vaya ronda. Venga, dos más. ¿Tenemos pasta? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se compran las dos full. Sí, sí, nosotros tenemos mucho dinero. Vale. A ver. Full, full, pero se compran las dos. Ya como sea Xenium, ¿eh? Un plantecito de por si acaso no vendría mal, pero sí tenemos que ir a ver. Sí, se compran full, yo creo, sí. Bueno, vamos a ver, tíos. Sí, la posición ha sido jodida. Va, 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 venga. Venga. Vamos, va. Vamos, va. A ver, esta VP… O sea, la VP de esta Dodo, ahora… No la he jugado. Va a ser clave, eh. No la ha jugado en todo el mapa. No la ha usado todavía. Algo tenemos preparado, eh. Supongo que para sorprender. Aquí has visto que te han tomado control de patio y has dicho a ver si alguno asoma y… Claro, te han tomado control de patio, pues quiero limpiar a los de patio. Ahora no va a ver a nadie, qué putada. No me parece mala idea, la verdad, pero efectivamente los de heroic parece que están… Se lo huelen todo, tío. No, nada. Bueno, ok. Pues nada, nos están viendo el streaming, tú, qué locura. No hacen streaming nada, los hijos de puta. Un poquito de ghosting esta vez. Pum, 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 pum… A ver si… Nicodón no creo que haga la locura ahora de pusear, pero a lo mejor está anclando esta Dodo, ¿no? Pues… Pues va a hacer la locura. Pues va a hacer… Lo sabe. Igual con una flash… Pues esa piña es buena. Muy buena. Sí, porque eso encima da info. 40 de vida. 40 de vida. Está muerto, ¿no? No me jodas. 34. No me lo creo, no me lo creo. 22. No lo matas, no lo ha matado. ¡Ay, a tres! Uf, bueno, bueno. Podría ser peor, porque yo he visto a Adam muerto, la verdad. Ahí va. Adam son tres de vida. Intentaba lurkear Mopoz y Tessess ha estado muy atento ahí. Pues cuatro para cinco. Complicada esta ronda también, eh. Muy complicada. No, eso está costando entrar. Madre de Dios. Nicodóz, que está a 20 de vida, sacando información… Normalmente se suele hacer con ADS, no de manera horizontal. O sea, no de manera completamente vertical, pero bueno. Lo sabemos. Nicodóz tiene la info. Hay que entrar como sea. Encima vamos a matar a uno. Está muy tocado, eh. Ay, qué lástima. Vale, buen treo. Puedes plantar, por favor, porque… Bastante un poco con Floros. Hombre, es un dos para tres, eh. Es muy complicado porque está Adam más a tres, pero tiene a vp, eh. Noo. Le gana, le gana. Qué bien lo está haciendo. ¡Ay, se ha quemado Adam! ¡No te creo! ¡Qué bueno! ¡Ay, se ha quemado Adam! ¡No me lo creo, tío! Uno versus dos y saben dónde estamos. La está quitando ya a Kixxan. La está quitando detrás, ¿no? ¡Hostias, qué mala! ¡No la quita, no la quita! ¡Lo me jodas! ¿Vale? ¿Es fake? ¡Noooo! ¡A 39 de vida! ¡Mi puta madre! ¡Oh! ¡Qué pena! No me toques los cojones, tío. Se ha quemado Adam no sé cómo, tío. Lo han tirado un colte, ¿no? Con el molo de Sus, que se lo ha ido a tirar en la puta cabeza. ¡Ay, Dios santo! No es 39 de vida, tío. No me jodas. Bueno, lo que han remao ha sido una locura, eh. No, no. Y es que no sé cómo no hemos ganado esta ronda, porque es que ha estado superclose, eh. ¡Ay, Dios! Bueno, a 39 de vida de ganar. Hemos atado, literal. Sí, literal. Literal. Y mira que venía de pegar una bala a Just descomunal, eh. ¡Ay, Dios santo, tío! Encima era contra Kixxan, que está bastante fuera. Teníamos ahí una oportunidad de oro, eh. Le ha tirado el fake en la primera, ¿no? Le ha metido un fake por Karo, es que… No sabía, si ya lo ha jugado paciente, tampoco se ha vuelto loco a ir a por él, pero… Bueno. Bueno, el duelo, pues el duelo… Estaba tocado ya, puede ser, ¿no? Sí, un poco sí. No mucho, pero un poco. Bueno. Ay… Dios santo de mi vida, tío. No me jodas, tío. Bueno, venga, va. Se puede, se puede. Va. Va, está, vale. Tenemos cuatro AKs, una Gálil, bastante utilidad. Bien, bien, bien. Va, va, va. A 39 de vida, no me jodas, tío. Pensad que en la ronda anterior no ha salido nada bien. Hemos buscado la opción de la VP fuera, no se han entregado. El lurkeo de Mopo neutralizado por Tess… No, no. Sí, se estaba perdidísima la ronda de antes, eh. O sea, ni codo… Sí. Ahora lo tiene, ¿no? ¡Qué bien! ¡Dios, qué buena! Inertia y refragio. No hay tradeo. Cuidado. Seguimos en el humo, eh. Está metido en el humo, ¿no? Sí. Ahora está en garaje, ya. Ahora está en garaje, está en garaje, está en garaje. Pero sigue cerquita del humo. Buena flash. No me lo creo, cuidado. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! ¡Tres molos! ¡No! No me lo creo. Está haciendo shoes con los molos. ¿Por qué quitan tanto? Dos pa' dos, ¿no? Dos pa' uno. Uno pa' dos, está solo está Dodo. Qué pena, tío. El molos de shoes otra vez. Hay time, hay time, hay time, hay time. Lo va a jugar muy paciente, a ver si se equivocan. No creo, ¿no? Los dos en heaven. Nada. Over time, bueno. Venga, va, va, va. Va, no hay que bajarte. Lo cerca que hemos estado, tío, yo no me lo puedo creer esta mierda. Sí, sí. Está bien, ahora estamos ahí, ¿eh? Yo espero que no nos pase factura. Si algo ha demostrado Movistar hoy es que tienen una fortaleza mental de tres pares de cojones, así que no creo que esto les afecte. Quiero pensar que nos va a afectar. Vamos a intentar meter una, a ser posible dos, en este parcial de terror de Over time, que son tres rondas. Oh, dios santo, tío. Va, va, va. Venga, va. Está grabado el que está grabado, chavales, el partido. Sí, estamos haciendo un fake live 2.0. Es un fake live 2.0, como cuando te haces un buen gameplay en el Black Ops 2. Así es. Ahora son seis rondas el que gane cuatro. Va, va. Hay que llegar a 16 con ventaja de dos. Si es 15-15, pues otro Over time. Ay, tío, qué putada ese anim. Nos vamos a acordar, tío. Es que esto está muy wallout, tío. Espero que no. Espero que no, Ibai. Ya nos jodieron bastante ayer los de AMCAD con la eco aquella, va. De todas formas, estar compitiendo así contra un equipo como hoy me parece una locura. O sea, que quedarte a 39 de vida te acuerdas toda la vida. Ya, ya. Vale, cruzas el humo. Ha cruzado, ha cruzado, Adams, eh. El CES es así. Y no lo han visto. Y creo que no lo han visto por el timing de la Nade. Bueno, pero no se esperan que haya más. Hay una cortina de humos. Al final, siempre se pueden intuir que alguien haya pasado, ¿no? Pero bueno… Pero bueno, si Adam lo juega ahora con calma, tenemos todo de un minuto por delante. A ver si conseguimos algún pick por ahí. Joder, ¿otra vez atacando, tío? ¿Hemos empezado? Sí, la prórroga empieza en el bando que terminas. Joder, ya. Pero son muchas rondas atacando seguidas, tío. Joder. Sí, pero nos ha ido bien. Hemos hecho un buen terror. Hemos metido seis al final y porque nos han escapado esas tres últimas. Pero, joder, han estado cerca. Son dos atacando, ¿no? Date cuenta de que en las dos últimas rondas han sido un 1-1 y un 1-2. O sea, que no han sido tampoco Kliniks aquí de héroe. Sí, sí. Dios mío, ¿sabes? Las sensaciones de que se han peleado todas, eh. Ahí van, eh. Cuidado. ¡No me lo creo! ¡Que David se ha quedado flasheado! ¡Lo mata! Bueno, bueno. Ahí en el humo. ¿Qué está haciendo? Es que eso no te lo puedes esperar. Es un majadero. Es un pitao. Vale, bien, Adam, bien. Bueno, pero hay otro. Tampoco te esperas. Es imposible esperarte a este pavo. ¿Cómo te has esperado ahí a nerds? No puedes. No, 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 no. No puedes, espérate. Qué locura. Bueno. Bueno. Son dos atacando, ¿no? Sí. Dos y dos. Tres. Tres y tres. Digo que dos nos vendría de loco. O sea, si metemos dos… Claro, sí, sí. Hay que meter una atacando, eh. Sí o sí, eh. Hombre, una minimísimo. Sí, hay que meter una atacando, tío. Ah, vale. Es que en Overdime tienes solo una. Independiente, creo, ¿no? Sí. Al menos en el resto de torneos es así. Sí, creo que sí. Son tres durante el tiempo regular, una en la prórroga, independiente de qué hayas gastado las que tenías o no. Vale, pues a ver qué nos inventamos. Qué nos inventamos ahora, porque son cuatro seguidas de Loic, eh. Sí, sí, sí. 26 pepos lleva Yush, tío. Yush. ¿Se sigue cobrando por rondas o qué pasa? Hay… Hay tendencias que nunca… Nunca se dejan. Costumbres que nunca se olviden. Nunca se pierden. ¡Ay! Vaya partidito que lleva mi amigo Yush, Dios mío. Yush. Vaya partidito que lleva el colega. Venga, va. Necesitamos otra acción loca de estas de Mopo. Hay que meter esta, eh. Mopo Lino. Hay que meter una de terror, tío. Una. Sí, sí. Sí, porque además aquí ya eco no van a hacer ellos en la vida, o sea que… No, no, sí, sí. Es que me refiero a ni siquiera una forzada o una mala compra, o sea… Cuidado. ¡Qué bien! ¡Ostras, qué buena! Uf, la flash ha quedado corta, menos mal, eh. Un poquito… Sí, sí, un poquito random eso, eh. Sí, la flash ha quedado corta y menos mal, porque a Badam le podían haber hecho la free kill, prácticamente. Mierda. Bueno, cinco para cuatro, calma. Cinco para cuatro, calma. Tenemos mucho tiempo por delante. Y nos vemos a patio. Ahí está Nertz, cuidado, eh. Que no es una buena pareja, va él, eh. Bueno, pues ahí está, detrás del bidón. Detrás de la caja. De la caja en la que están los gigantes de la Antártida. Es que nos lo vamos a esperar con ese timing aquí, eh. Los gigantes de la Antártida ahí esperando. Se va a convertir en león. Se va a convertir en león. ¿Vale? ¡Oh! Y menos mal, David, gracias. ¡Uf! O menos mal, tú. Pero vamos, es que con ese timing ahí en rojas no juega nadie. La caja de Tartaria, tío. Están haciendo unas cosas más locas, tío. Bueno, venga. Cuatro para tres, va. ¿Venga o qué es esto? ¿Ejecutamos? Sí, van arriba. Van a... No, pero no. Pues… Ahí dos, tío. Pues nada. Pues shush, mata a todos. Una piña o algo. ¿Vale? Buen molo. ¿Vale? Venga, Nico 2. Mientras tanto, a lo suyo. Vale, pues nada. Gracias. Bueno, que huele a Mopoz. Nos puede valer. Nos puede valer. Nos puede valer… Si el de rampa no llega a tiempo, iba a llegar. Iba a llegar. Iba a llegar a tiempo, sí. No tiene nada de utilidad, Mopoz. Una flash tiene. Una flash tiene. Haciendo muchísimo ritmo. Está muerto, Mopoz. Está muertísimo. Había que pegar la tapa. Había que pegar la tapa. Madre de Dios. Madre de Dios, shush, el daño que hace, tío. Está siempre posicionado perfecto, tío. Qué locura, tío. Bueno, hay plante. Con ese plante hay full bye. Por lo menos… Se puede entender. Por lo menos, Adam. En la prórroga, Nico 2, también, eh. Hay dinero, ah. Esta es fundamental, eh. No nos vamos a quedar… No nos vamos a quedar a 39 de vida de ganar a Heroic, ¿no? Vamos a jodas, ¿no? Espero que no, espero que no. Pero esta ronda hay que meterla, eh. Venga, va. Parcial de 0-5. Pechear, no. Yo creo que es lo contrario a pechear hoy, la verdad. Hoy no creo que sea eso. Cuando íbamos perdiendo… Hoy hemos estado muy clutch, de hecho. Lo que pasa es que hemos tenido que remontar un partido muy jodido, sí. El bando malo… Sí, 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 sí. Estaban pecheando ellos, de hecho, diría, más que otra cosa. Sí, lo que pasa es que luego lo han salvado. Han salvado tres puntos de partido. El rival también juega y son muy buenos. También están en el bando bueno, teóricamente, supuestamente. Aunque es verdad que hoy el bando bueno tiene poco sentido. Porque… Ha sido 6-6. Es que ha sido muy barro. O sea, lo de este Best of War no ha sido muy normal, también te digo. Sí. Ha sido más propio de un mapa tipo Inferno, de un mapa tipo Mirage… Hay que ganar esto, por Dios. Allí va. Bien, lo pillan. ¡Qué bien! Bueno, nos hemos colado, ¿no? 5,3. Están dentro, están dentro, están dentro. Relantamos, ¿no? Deberíamos… ¡Vale! ¡Vamos, nerds muerto! Qué bien, qué bien. Vale. Tenemos la info, tenemos la info. Tenemos la info. 5 pa' 1, 5 pa' 1. Ya, le han visto la piña ya, le han visto la piña. A ver, cuidado, 10, 12. Cuidado que esté con la delfa, eh, tío. Ni el mismísimo Warfang Killer, ahí está. Bueno, pues estamos, chavales. Estamos, eh. Va, a defender. ¿Qué capacidad tiene este equipo de que cuando parece que estamos besando la launa se recompone? Siempre, tío, siempre. Es una barbaridad, eh. Vamos, va, a defender ahora, eh. Dos DCT valen, dos. Sí, dos para forzar a verte ahí, ¿verdad? Otro más. Sí, dos valen. Dos de tres hay que meter, va. Sí. Era clave esa última. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué cojones está siendo esto, tío? No sé, es una locura. Vamos, eh. Como auténtica locura. Dios te que no… Venga, va. Ni tan mal. Decías que había que meter dos, mínimo una. Pues hemos metido una, tú. Venga, vamos. A ver, es lo estándar, básicamente, en una prórroga de Nuke. Una rondita de terror. Y por fin defendemos, macho. Llevamos sin defender una hora y media. Sí. A ver, las últimas tres rondas de CT las anotamos, pero… De aquellas ya ni nos acordamos, prácticamente. O sea, que… Ahora somos los azules, eh. Cuidado. Sí, sí. Sobre todo, cuidado con los lurkeos, que antes nos hicieron mucha pupa. David. Mucha info ahí. David lo sabe. La flash es malísima. La flash es muy mala. Va a tirar la incendiaria. Tense con peliculón histórico. ¿Qué va a hacer, tío? De momento, está esperando. Sí, la típica. Bueno, meten presión en rampa, se leen para el lobby y van a acabar. Sí. 1-13. Tienen muchísimo tiempo todavía. Cuidado, está Dodo aguantando el pick, eh. Cuidado, porque puede ser buena. ¿Está Dodo? Tiene muy poco espacio ahí, eh. Puede ser buena. Se lo debería volar, se lo debería volar. No sale, tío. No sale tense, tío. Qué joder puta. No sale, tío. ¿Por qué lo saben todo? Porque lo saben todo, tío. No sale, tío. No sale. Bueno, a ver quién tiene más paciencia. ¡No sale! ¡Bua! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¡Vale, Mopoz! Buena, Mopoz. ¿Qué cojones ha sido esa bala, tío? ¡Vale, ya! ¿30 segundos? ¿30 segundos, eh? Calma, calma, calma. La caza, la caza. Llega, Adam. Llega tranquilo. Llega tranquilo, que está Just. Que te compra tiempo, va. No. Gana tiempo, Just, por Dios. No, se ha quedado una bala. Mucha. Vale, me sirve. Me sirve mucho. Voy a plantar. Lo matas. Lo mato otra vez. ¡Vale! ¡Bua! No tiene tiempo, ¿no? 10. Tiene que plantar ya. 9. Físico sí, pero cuidado. Lo matamos, lo matamos. Salid, salid, salid. Salid. Lo cazan. ¡Vale! ¡Ya no tiene tiempo! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado, cabrones! Se ha quedado uno de vida. Se ha quedado uno de vida, tío. Qué locura. Se ha quedado uno de vida, tú. Se ha quedado uno de vida. Una más. Una más, por favor. Qué bien jugado, tío. Qué bien jugado, joder. La bala de Tense, ¿qué mierda ha sido, loco? Hostia, puta. Una locura, porque además a Dodo lo estaba haciendo genial. Pero, tío, es que no hay manera de hacer eso. Joder. Mira… 14-14. En CS2 es mucho mayor que en CSO y… Vaya equipo de guerreros es esto, Xenium. Qué locura, tío. Es una barbaridad. Es una barbaridad. A dos rondas de ganar los dos equipos, chavales. A nivel mental, psicológico… No, no… Uy, estelag. Uy, estelag. Uy. Uy. Cositas de… Pues cositas. Espero que del Observer, ¿no? Sí, vale, vale. Sí, ¿no? Sí, va. No. O sí, sí. Ya está, ¿no? Está bien, está bien. Creo que está. No. Cuidado, eh. ¿Se va a pushear el humo o no? Es que es nerds, eh. Aguanta. Este te hace cualquier cosa, eh. Este te hace cualquier cosa, eh. Creo que el tío se va a quedar ahí hasta que se vaya el humo. Va a estar Dodo, por favor. Es que aquí no tiene pick de nada. Aquí no da gana info. Se tiene que ir… Puff. Cuidado, mo' poz. Esto es overtime. Cuidado, mo' poz. Este duelo lo hemos tenido 50 veces contra nerds y lo ha ganado siempre nerds. Ya va tocando, ¿no? Cuidado, eh. Mira esta posición, qué buena de Adams, tío. Ahora se va a loco, a ver si se mueve. Va a ir molo, pero solo tienen uno, lo tienen ICO2. Buen aplauso. Utilidad por utilidad. Oye, 44 va, eh. Buena, Jazz. ¡Qué bien, Jazz! ¡Mierda! ¡Arriba está modo de entrada! ¡Noooo! Bueno, bueno, tranquis, tranquis, tranquis. ¡David! ¡Qué bien, David! Otra más, por favor. Otra más, David. Se van abajo. Se van pa' abajo. Dos pa' dos, ¿no? A Dodo está abajo. Está Dodo con el cross. ¡Qué bien! Vale, dos pa' uno. Tiempo, tiempo, tiempo. 24. 23, 23. Tiempo. Calma. Tiene que baitear el tiro. No lo falles. Cuidado. ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Vamos, está Dodo, Lisboeta! Match point, otro más. ¡Cuarto! ¡Match point, hostia! ¡Una más! ¡Joder! ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! Eso que hemos tenido mala suerte con un refrag de Mopoz. No ha matado a dos de milagro, tío. Creo que me lo ha dejado a 20. De milagro. Pero ha dado mocha, creo. Y eso, al final, le ayuda al compañero. O sea, todo daño es poco para el Cete. Hostia, cuarto match point, tío. Tres puntos de partido. Sí, pero el primero defendiendo, eh. El primero defendiendo. Sí, sí, va, va. Va, está Dodo, que has pegado dos, hostias, va. Hay que hacer la primera kill. Se lo sabe, ¿no? Supongo. Joder, se lo sabe seguro. Está muy bien, está muy bien. Va, está Dodo, sigue metiendo presión. ¡No, el timing, joder! Ese se está pegando unas balitas de padre muy suave. No me jodas, no me jodas. Al timing le ha metido una flash, ¿no? Es que… Pero es que… No me jodas. Hostia, le entran todos, ¿no? Vale, David, vale, David. ¡Qué buena, David! ¡Han matado dos! ¡Ay, qué olín, David! ¡Han matado dos, David! Uf, uf… Nah, se ha muerto just. ¡Ay, qué olín, David! Dos para tres. Bueno, jugable, ¿no? ¡Muy dos, mapoz! ¡Vale! ¡Dos para dos, dos para dos! ¡Es que es muy bueno, Mopolino! ¡Dos para dos! Vete a heaven. Vete a heaven, Renato. A doble molo. Están nerviosos. A doble molo, heaven. Venga, va, ok. Dos para dos. Esto es muy difícil, eh. ¿Tienen los dos en heaven? Uf, locura, eh. Qué locura. Ahí van. Ha tocado hasta todo, además, eh. Ha habido chicha, sí. Lo saben. Hay una flash, ¿no? No hay flash. Sí, sí, hay. Nos la tiramos, Mopoz. Silent drop. ¿Qué es esto? Está en el site y no lo saben porque me ha hecho ruido. ¿Qué es esto? Pero… ¡Baitado, baitado, baitado! ¡Uno más! La tire, Mopoz. Tienes que ser uno, Polino. ¡Desecteva! ¡Baita! ¡Vamooos! 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 ¿Qué es esta locura, en serio, tío? ¿Qué es esta locura, tío? Que nos vamos a buscar, Ibai. ¿Qué es esta locura, tío? ¿Cómo lo han jugado desde heaven, tío? Desde arriba los dos, tío. ¡Me parto la polla! 3-6 estábamos en el Cete, la primera parte, tío. ¡Me parto la polla! 3-6 estábamos en el Cete, la primera parte, tío. Grandes, chavales. Felicidades. Grande, grande, grande. Amuleto. 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 Ha tenido el talismán, el amuleto. Joder. Diservet, diservet, diservet. Nada, nada. Madre que me parió, tío. Joder, tío. A Heroic y a Spirit, ¿eh, tú? Dos días seguidos, ¿eh? Es una cosa muy loca, ¿eh? Es una cosa muy loca, tío. ¡Gracias! Gracias.